Muchas noticias del Barça antes de ese partido ante el Valencia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabemos que Barça y Valencia se verán las caras en la Copa del Rey Y hay muchas noticias respecto al Barcelona que hay que analizar en este vídeo Pero antes de empezar te tengo que pedir que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y recordarte que mis redes sociales son Que si te apetece pasarte Tienen los enlaces a ellas en la descripción Y que te espero por allí, por supuesto, estarás invitado a hacerlo También quería comentar que dentro de poco quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas Y bueno, si tenéis preguntas o respuestas, como el propio nombre indica Pues lo podéis dejar abajo que lo contestaré próximamente en un vídeo Venga, vamos a hablar de ese Barça-Valencia Como me gustan estos partidazos, partidos de poder a poder entre dos equipos Como Barça y Valencia, equipos de primer nivel Estas seis finales de la Copa del Rey, un torneo que como todos sabemos Pues suele ser bastante, bastante entretenido Antes de ese partido ha hablado Ernesto Valverde en rueda de prensa Para aclarar varios asuntos respecto a la actualidad del Barcelona El primero de todos era Alex Vidal Dijimos a ir por aquí que era muy improbable que se fuera del Barcelona Pero que podría llegar una oferta de la Roma a última hora y podrían venderle incluso El Barça pedía 12 millones de euros por él Y se había especulado mucho sobre el futuro de Alex Vidal Hoy le han preguntado a Ernesto Valverde ¿Qué pasa con Alex? ¿Se queda o no? ¿Va a ser importante? Esto contesta Ernesto Bueno, se ha especulado mucho con Alex, es verdad Pero es un jugador que viene actuando No es verdad que no es titular indiscutible Pero es un jugador que viene ayudándonos regularmente Si no entrando en el segundo tiempo O a veces de titular Jugó en la anterior eliminatoria contra el Español De titular los dos partidos Que hay tres jugadores como Arda, como Deulofeu Como Rafinha, que se ha marchado Que juegan en una posición similar a la de Alex Y bueno, el hecho de que se quede para nosotros está bien Hace bien Ernesto Valverde y yo creo que tiene razón ¿Por qué? Porque Alex Vidal es un jugador bastante importante para el Barcelona Y se han ido jugadores muy similares a él Como Deulofeu, como Arda o incluso como Rafinha Por eso Alex Vidal se queda en el Barça De hecho ha entrado en esa convocatoria para el partido ante el Valencia Y va a ayudar al Barça de aquí a final de temporada Así que lo dicho, Alex se queda Eso ya está asegurado totalmente Y cuenta para Ernesto Valverde El que mucho dudaba si se quedaba no era Denis Suárez Un jugador que había dejado de contar en las tres últimas convocatorias del Barça Había sido descartado de las tres últimas convocatorias del Barça Pero para ese partido ante el Valencia Está de vuelta Denis ha vuelto, Denis estará en ese partido Ayer mismamente hice un vídeo diciendo que qué pasaba con Denis Que por qué ya no contaba para Valverde Yo creo que seguramente Ernesto Valverde lo ha visto Y... imagina Y nada, él ha convocado para ese partido ante el Valencia Pero no solamente ha convocado a Denis, también a Coutinho Otro jugador que se hablaba que era similar a Denis Que quizá los dos no fueran las mismas convocatorias Y que por eso Denis no estaba entrando en las listas Pero finalmente van Denis y también va Coutinho Un Coutinho por el que le han preguntado a Ernesto Valverde En el anterior partido del Barça ante el Alaves Le criticó mucho el jugara por la derecha Y le han preguntado a Ernesto Valverde ¿De qué juega Coutinho? ¿Cuál es su posición ideal? Esto ha contestado La posición ideal... Entre los once que juegan, supongo, ¿no? Hombre, desde luego es un jugador que se desenvuelve bien en varias posiciones Es un... Es un media punta que puede jugar también Puede jugar por la izquierda Que generalmente en el Liverpool lo hacía por la izquierda Que en la selección brasileña lo hace por la derecha Es un jugador que nos puede ayudar en el ataque También es verdad que incluso puede jugar de interior Izquierda, parte izquierda o la derecha Es igual Pero bueno, yo creo que es versátil Como para poder jugar en varias posiciones Su equipo lo venía haciendo en una En la selección lo viene haciendo en otra A los dos equipos, tanto la selección brasileña como a Liverpool le van bien Y lo estaba haciendo bien, por eso lo hemos fichado Entonces, pues... Esa versatilidad nos tiene que ayudar Vamos, que Coutinho puede jugar y todo Es un jugador muy versátil, como bien ha dicho Ernesto Valverde Así que claro, nos quedamos con esa reflexión Y más noticias sobre el Barcelona Descartado por el partido ante el Valencia Nelson Semedo Un jugador que había sido importante para el Barcelona en el inicio de temporada Pero que poco a poco también estamos viendo como En algunos partidos determinados Está dejando de contar Para Ernesto Valverde No se ha ganado ni mucho menos la posición en el lateral derecho Sergio Roberto es mucho mejor que Semedo Hay que reconocerlo Incluso Alex Vidal en esa banda derecha Está jugando mejor que el lateral portugués Así que Semedo fuera por decisión técnica Se quedan fuera también de esa convocatoria Los dos jugadores que están lesionados de larga duración Vermaelen y Dembélé Ya hablé de ellos No creo que les quede mucho para volver Un par de semanas como muchísimo Pero vamos, Vermaelen y Dembélé Que aún no han entrado con el grupo Pero poco a poco siguen mejorando De sus lesiones Y comentar por último Que André Gómez se queda fuera de la convocatoria Por una gastroenteritis La misma que tuvo Sergio Busquets Pero finalmente Sergio Busquets Sí se ha recuperado a tiempo Y André Gómez no Así que ya sabéis dónde está André Gómez Y dicho lo cual Ernesto Alvarez le han preguntado por Deulofeu Se ha ido al Watford No ha triunfado en el Barça Y le han preguntado que por qué no ha triunfado Él tenía muchísimas ganas cuando llegó Nosotros también Yo creo que ha tenido opciones para poder demostrar Pues las cosas no han ido como a todos nos hubiese gustado Y todos hemos pensado Nosotros Yo lo he hablado con él Él también Que igual lo mejor era intentar buscar una salida Buscar una situación en la que él pudiera disfrutar de más minutos Teniendo en cuenta que hay un Mundial Y que bueno Puede ser una alternativa Una posibilidad Y bueno Ahí tenemos las palabras de Ernesto Valverde Le han dado oportunidades Pero finalmente no ha podido ser Y de Olofeo quería estar en ese próximo Mundial Y también ha hablado sobre otras cosas Como por ejemplo ese partido ante el Valencia El Valencia llega con muchísimas bajas Llega con las bajas de Condogbia De Garay De Guedes Y de Murillo Cuatro jugadores importantísimos De Valencia que quizá no esté en la misma racha Que la última vez que se emitió el Barça en Liga Y eso ha contestado Ernesto Valverde ¿Qué pasa con el Valencia? ¿Es mejor equipo o peor que en Liga? Bueno, como el Valencia Como cualquiera Tiene la opción de llegar a una final Se hace peligroso Porque se la tiene que jugar Y se la va a jugar Vamos agarrándose a esa opción Como sea Y intentarán llevarse un buen resultado aquí Y jugársela después en su campo Meter mucha presión en ese partido E intentar llegar a la final Desde luego son cosas que Bueno Que no suceden todos los días Y esos momentos hay que aprovecharlos Y eso es lo que va a querer hacer el Valencia No se fía un pelo Ernesto Valverde del Valencia Lo ha dejado bastante claro En rueda de prensa Al igual que tampoco Se fía Marcelino del Barcelona Aunque tiene claro Que es el peor rival Que le podía haber tocado Quedan dos partidos Jugamos contra el rival Más difícil posible Y en las condiciones Que no queríamos Pero repito No vamos a dar esto Por perdido Ni muchísimo menos Y vamos a ir Con toda nuestra ilusión Y convencimiento A Barcelona A lograr un buen resultado Para el partido de vuelta Aquí Mestalla Así están las cosas De cara a ese partido Entre Barça y Valencia Veremos a ver que pasa Seguro que hay una auténtica batalla De fútbol Pero los dos equipos Pues están preparando Para jugarse Llegar a la final De la Copa del Rey Un torneo que todo el mundo Quiere ganar por supuesto Por eso están participando en él Así que estaremos pendientes De que pasa en ese partido En esa ida También en la vuelta En toda la Copa Como siempre Pero antes de irme Te quiero preguntar A ti Que te parece ese Barça-Valencia Que te parece lo que ha hecho Valverde Pues déjalo abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Y recuerda Que si quieres hacerme Alguna pregunta Alguna respuesta Que también la puedes dejar abajo En los comentarios Nos vemos en el siguiente